¿Cuánto apuntó tu mano así? Pues aquí de al medio una carta incógnita, que es esta, déjala ahí, incógnita. Dime alto donde tú quieras. Alto. Mira esa carta, ¿sí? Acuérdate de la carta. De ocupar dos, tres, cuatro cartas de acá. Toma, sostén el mazo. Cuatro cartas de aquí arriba, ¿ok? La primera carta me va a decir el color de la carta que viste, entonces, en este caso una carta roja, ¿sí? ¿Era roja tu carta? Mira. La segunda carta me va a indicar la pinta de corazones, ¿sí? La tercera carta me va a indicar el número, el tres, y la última carta me confirma que es el tres de corazones, ¿sí o no? Pon la mano así, como una mesita. ¿Era el tres? Sí. Ahora tú estás pensando que yo estoy usando cartas iguales, ¿cierto? Y tienes razón. Son las cuatro Jotas. ¿Pero cómo es eso? Entonces, si yo tengo las cuatro Jotas, ¿cuál deberías tener tú en tu mano? ¿El? El tres de corazones. No, el tres de corazones está en mi mano, mira. En tu mano están las cuatro Jotas. ¿Cómo lo hiciste? Si yo me estaba molestando, ¿ah? No, aparte, ya sea muy linda la carta. ¿Qué tal? Hey, bros, ¿cómo están? Mi nombre es Ítalo, soy youtuber, hago videos de magia para la gente gratis. ¿Quién de ustedes quieren veros magia? ¿Quién de ustedes quieren veros magia? ¿Sí? Ah, excelente. Espera andando. Saca, elige cualquier carta. Y ponle algo, tu nombre, tu firma, lo que tú quieras. Por la otra, por el otro lado. Por el bravo. Por el bravo. Listo, entonces, esa carta está marcada, identificada, o sea, es la única carta con, ¿qué le pusiste ahí? Ángel, con tu nombre en el mazo. Entonces, mira, la voy a dejar por aquí al medio y arriba hay otra carta. Pero si la dejo al medio y le digo, sube, tu carta sube. Otra vez, otra vez, no sé, mira. Mira, va acá al medio. Trata, trata, trata. Ahí va al medio, al medio. Ajá, al medio. ¿Sí? Sí. Ahí sí, puede grabar también. Al medio. Se fue al medio. Entonces, arriba hay otra carta. Sí. Pero si le digo, sube, mira, voltea a la primera. No, no. Mira, y se puede hacer con la mitad del mazo. Entonces, va aquí al medio. Mira, sostén esta mitad. Entonces, la pongo aquí al medio y le digo, sube y vuelve a subir. Ah, pero no acá, a la parte de arriba. Entonces, mira, la carta solamente está marcada por delante. Que va a ser una marca así por detrás. Un doblez. Entonces, va a quedar doblada ahí al medio. Se ve que está doblada, ¿no? Ahí al medio. Pero no importa porque si le digo, sube. Uy, sube. Vuelve a subir con el doblez. Tome, te recuerdo, Ángel. Me siento. A ver, revuelve las cartas. Revuelve, revuelve. Abre. Abre, así te empieza. Abre. Pero ya está terminado, ya está terminado. Listo, entonces yo voy a hacer así. Tú dime alto en cualquier lugar y yo me detengo, ¿ok? Alto. Vean esa carta. Esa que está ahí. ¿Sí? ¿La viste? Sí, ya. Esa, esa la ves. Y mezcla otra vez, para que yo no sepa dónde está, ni al medio, ni arriba, ni abajo. ¿Por qué temblada? 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 En un orden en específico, ¿sí? Listo. ¿Seguros? Sí. Déjame ver, déjame ver si la encuentro por acá. A ver, sostén esta mitad. A ver, ¿de qué color era la carta? ¿Roja o negra? Negra. ¿Negra? Ah, entonces lo voy a hacer más fácil, hago así. Listo, entonces, aquí todas son negras. ¿Cuál era la carta? Tres de picas. Mira, el Tres de picas nos está acá, porque fue la única que se quedó entre todas las rojas. A ver. Uuuuuh. Ahora está rejeciendo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se pone así? ¿Qué roncio de error? Chacharo, venga, que el diablo nos ha venido. Venga, ahora sí. Póngala a ella. Póngala a ella. Venga, venga, venga. Venga, cerca, cerca. Una vez, ¿no? Una CL, eh... Tres de picas. Ponte mano así. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ponte otra mano encima para que no las pueda sacar. Sí. Eso. Entonces, voy a tomar... Ponte la mano. No, así, esta vez, no, así. Entonces, mira, aquí hay... ¿Qué pasa si es el mago, hombre? Aquí hay tres cartas. Puede ser que estas tres cartas atraviesen tu mano. Voy a poner así. Aquí va. Mira, mira, mira. Listo. Parece que las cartas entran acá, pero en realidad atravesaron tu mano y tú ya no tienes diez cartas. Tienes trece. Cuéntalas. Cuéntalas, cuéntalas. Así es. Cuéntalas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, once, doce, trece. ¡Uy! Todavía está bien, ¿no? Pero como que algo no cuadra, ¿no? A ver, vamos a hacer un experimento de conexión. Por ejemplo, tú y tú. Ustedes dos. Ustedes dos. Pues que ya se conoce. Ya se conoce. Sí, no importa. No importa que se conozca. ¿Cómo se va con uno que no sea el círculo social? Bueno, a ver, dale, dale, dale. Ustedes dos. ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? Ponte ahí, ponte ahí, mirando así, hacia acá, mirándome a mí, así, eso. Tú también mirándome a mí. Pon tu mano izquierda así. Tú pon tu mano izquierda así. Sí, así. Ahí y ahí. Entonces, tú vas a tener los ojos cerrados, pero todavía no, cuando yo te diga. Tú no vas a ver nada, pero todos los demás sí van a ver todo lo que va a pasar. Entonces, al final, ellos te van a contar. ¿Ok? Pero tú vas a sentir, porque yo te voy a tocar aquí, la palma. ¿Ok? ¿Sí? Los demás no digan nada hasta el final. Tú solamente tienes que contar las veces que yo toco acá. ¿Ok? Ok. Todos los demás, vean atentos. Cierra los ojos. Listo, abre tus ojos. ¿Sí o no? ¿Sentiste que te toqué? Una vez, sí. ¿Sí? Sí, una vez. ¿Una vez? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Qué pasó? Cuéntanle. ¿Qué? Escoge cualquier carta. ¿Cualquiera? Sí. ¿Quién? Y ponle algo, tu nombre, una firma, lo que tú quieras. Raya la carta. Raya. Por esa parte, por ese lado. ¿Por cuál? Ese. ¿Por aquí? Sí. ¿Sí? Felipe. Entonces, mira, Felipe, la carta, ese nombre no se borra. Sí. Entonces, la voy a dejar acá, a ver, ah, mira, ahí está, con tu nombre. La voy a dejar aquí al medio, ahí. Entonces, arriba hay otra carta, pero si tu carta la dejo al medio, le digo, sube, tu carta sube. Ahí. Lo hago otra vez, mira. Tu carta va a ir acá al medio. Cierto, al medio. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? Otra carta. Pero si le digo, sube, mira, voltea a la primera. ¿Vale? Sí. Ah, va a subir. Mira, se puede hacer con la mitad del mazo. Está ahí, la dejo al medio, sostén esta mitad. Entonces, la dejo por al medio, le digo, sube y vuelve a subir. Pero no acá, a la parte de arriba. Sí. Mira. Ahí, mira, mira. ¿Aquí? Ahí, sí. Sabe, oye. Sí. Yo voy a poner a prueba tu memoria. ¿Tienes buena memoria? Pon tu mano así. Aquí tengo, mira, el haz de picas y el haz de tréboles. Entonces, picas y tréboles. ¿Cuál dejé primero? Pica. ¿Y segundo? Trebo. Si yo te digo que primero dejé el rey de diamantes y luego el rey de corazones, ¿me crees? ¿No me crees? Míralas. Oye, pero ¿cómo es que haces eso? ¿Y hay que...? Otro truquito. Hágale. Mira esa carta y recuérdala, ¿ok? Y mezcla otra vez. Recuerdes la carta, ¿ok? Mira, después de tu mezcla están todas desordenadas, ¿cierto? No hay ningún orden específico. ¿No va? ¿Seguro? Sostén esta mitad. ¿De qué color era tu carta? ¿Roja o negra? Negra. ¿Negra? Mira. Listo. Ahora yo aquí tengo todas las cartas negras. ¿Cuál era tu carta? El nueve picas. ¿Nueve picas? Mira, el nueve picas no está acá porque fue la única que se quedó entre medio de todas las rojas. Mira, revisa. Mira, 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 mira. La buena, me hubo sorprendido. Mira, la buena.